Torneo de formativas de volei, aniversario del barrio Unión. Barrio Otaño con la camiseta verde y negro, sin el saque. Del otro lado, Municipal de Cutralcó B. Barrio Domingo con volei en el mini gimnasio del barrio Unión de la ciudad de Cutralcó. En el arranque gana 2-1 Municipal. Y la pelota que pasó, la levantaron, llevada. Falta técnica, aquí se notó que la habían llevado. Así que bueno, saca Municipal. Ahora están 3-1, gana Municipal B de la ciudad de Cutralcó. Formativas, recordamos, sub-18, la pelota que se fue fuera. El saque ahora para los chicos del barrio Otaño de la ciudad de Plaza Wincol. Barrio Otaño trajo dos equipos para jugar, al igual que Municipal. Aquí hay recepción, viene el armado, el remate, el bloqueo en el aire. Muy alto el jugador de Otaño, el bloqueo y el tanto para Otaño. Viene el saque, la pelota que queda en la red. La pelota que quedó corta en la red. 4-3 gana Municipal B. Viene el saque de abajo, la recepción es defectuosa. La pelota que se va por el lateral, 5-3 por el costado. 5-3 gana Municipal. Viene el saque. Allí viene cómoda la recepción. La pelota que pasó de lado, pasó de campo. La levantada, el remate, muy alto. El chiquito de Otaño muy alto, pero hubo una falta técnica. Tocó la red, aparentemente. Y el tanto es para Putra el Co. Allí viene el saque. La pelota que hubo recepción. El armado, allí el remate, hubo recepción. Viene nuevamente el armado. Y la falta técnica.